Gracias por ver el video. Sí, me parece que está saliendo muy bien el coloquio y que los debates son muy fructíferos. Y bueno, sin más preámbulo voy a pasar a mi ponencia que efectivamente se llama Estábamos ausentes de ellos, que es una cita del documental del que voy a hablar. Y el subtítulo La dicotomía público-privado puesta en tela de juicio en dos obras sobre la militancia de los 70 en el Cono Sur. Soy un bravo piloto de la Nueva China y el edificio de los chilenos. Y quiero determinarme en esta ponencia en dos obras recientes, como ya lo ha anunciado Cecilia, de hijos de militantes del Cono Sur. Por una parte, una novela argentina de Ernesto Semán, que se publicó en 2011. Y por otra parte, un documental de la chilena Macarena Aguilón. En los dos casos se relata una niñez definida a partir de una serie de separaciones, tanto filiales como territoriales, que se explican por las apuestas de los padres, pero que fueron vividas por los hijos como abandonos. Tanto Semán como Aguiló están refiriéndose a una generación anterior que valorizó la política, es decir, lo colectivo, por encima de lo personal, la experiencia cotidiana de vivir en familia, porque creyó en la revolución como un hecho tangible y también en la transformación inminente del orden social. En su libro sobre los intelectuales latinoamericanos durante los 60 y 70, Claudia Gilman, ya alguien, me parece que Raúl, ya se ha referido a este libro, Claudia Gilman introduce el concepto heurístico de época como forma de periodización. Según la autora, podría decirse que en términos de una historia de las ideas, una época se define como, y cito, un campo de lo que es públicamente decible y aceptable en cierto momento de la historia, más que como un lapso temporal fechado por puros acontecimientos. Fin de la cita. Afirma Gilman que el bloque temporal de los 60-70, que en América Latina iría más bien de la revolución cubana, desde el 59 hasta el 73 o 76, los golpes en Chile y en Argentina, constituye una época porque estuvo atravesado por la existencia de un sistema de creencias compartido, una circulación y distribución de discursos e intervenciones, y la construcción de parámetros de legitimación. La expectativa casi mesiánica en la revolución cubana, como dice Gilman, matriz explicativa y afectiva, explica las lógicas de funcionamiento de las organizaciones guerrilleras. Siempre según Gilman, la época se termina cuando los regímenes ilegítimos de Pinochet y Videla se consolidaron y en ese momento la revolución dejó de ser una perspectiva concreta para convertirse en una utopía. Mientras tanto, ahora, estamos claramente en otra época, lo que entonces repercute en el campo de lo decible aceptable. Se cumplen entonces las condiciones para la emergencia de otros esquemas persuasivos y un ejemplo sería la transgresión que se observa, tanto en la novela de Semán como en la película de Águiló, de una de las oposiciones más arraigadas en la conciencia colectiva occidental, es decir, la dicotomía entre público y privado. En ambas obras se complejiza una memoria de lo público a través de recuerdos personales. Los militantes dejan de ser reconstruidos desde su trabajo ideológico y más bien se rehace la historia de cómo en lo privado tuvieron que tomar opciones que implicaron a otros quienes involuntariamente sufrieron las consecuencias de esas decisiones. Mucho se ha escrito ya sobre este giro subjetivo, el desplazamiento del acento hacia la dimensión íntima que caracteriza la producción artística de esta joven generación que vivió el terrorismo de Estado o el exilio durante su infancia y que busca situarse ante las deudas heredadas desde un lugar de enunciación distinto. En los dos casos que nos ocupan hoy no se trata tanto de juzgar las elecciones políticas de los padres sino más bien de reconocer las emociones involucradas. Digo las emociones porque si bien la crítica ha enfatizado en los relatos de hijos sobre todo la reconstrucción de la propia biografía antes que la de los padres, tanto en Semán como en Aguiló el abordaje desde los afectos muestra la profundidad de los dolores acumulados en el camino por parte de todos ya que nadie ha salido indemne de los dilemas de la militancia. Se examina cómo influyó la decisión de dejar atrás en la vida de esos adultos la contradicción a la que se enfrentan ahora estos militantes que querían hacer de Argentina y Chile países mejores para sus hijos mientras en verdad se separaban de ellos causando heridas emocionales en muchos casos irrecuperables y privándose a sí mismos de manera irreversible muchas veces de verlos crecer. Es significativo por eso creo que la película de Aguiló habla con una breve secuencia en que aparece su propio hijo en una escena muy cotidiana saliendo de la ducha que habla por contraste de sus padres que trocaron esta vida cotidiana por una relación epistolar. Lo que es notable en Semán y en Aguiló y por eso me parece que son obras realmente dignas de ser analizadas es que ese retorno de lo reprimido no desemboca en una mera crítica hacia los padres o en una verdadera confrontación generacional antes bien toma la forma de una exploración de las incertidumbres y de las fracturas. Los protagonistas no ofrecen respuestas fáciles ni formulan sentencias o condenas. En los dos casos se trabaja con material de archivo y hay referencias constantes a objetos personales creo que será una constante álbumes de fotos, dibujos infantiles, diarios, cartas. A partir del rescate de estos documentos se accede a efectos experimentados de manera privada pero que no por ello dejan de formar parte del ámbito público también. Para esta ponencia he preferido no enfocar la foto porque aunque es sumamente importante ya ha sido trabajada en detalle por estudiosos de la posmemoria como Marian Hirsch sino en otro tipo de documento que expresa a la manera de un síntoma que hace aflorar elementos reprimidos la escala de valores de los padres revolucionarios y que funciona como un importante recurso narrativo en los dos relatos es decir, la carta. Según Janet Altman quien ha consagrado un estudio al fenómeno de la epistolaridad el cómo sí es el modo que domina el intercambio epistolario al ser vicaria la carta se convierte en metonimia de la presencia física ocupa el lugar del cuerpo sin embargo, esta presencia física es forzosamente derivativa ya que la metonimia implica por definición un elemento de distancia y de alejamiento esta paradoja de constituir una forma de diálogo pero siempre diferido se manifiesta tanto en el nivel del lenguaje como en el del significado de ahí que la carta tenga un potencial doble el de la transparencia retrato del alma confesión espontánea y el de la opacidad máscara o arma veremos que la especificidad habitual de esta práctica discursiva que reside en sus formaciones informativas de comunicación emotiva y enfática de contacto establecidas al interior de un espacio privado aquí queda eclipsada por un afán retórico hasta el punto de convertirse en un instrumento de autojustificación ideológica y voy a presentar los dos casos brevemente el de Ernesto Semán y luego paso al documental Soy un bravo piloto de la nueva China de Ernesto Semán se presenta como una novela pero es claramente identificable como una autoficción Semán Ernesto Semán es hijo del abogado escritor y periodista Elías Semán militante del Partido Comunista de Argentina de orientación maoísta que desapareció en 1978 cuando regresó de China país en el que había recibido una formación político-militar La novela cuenta la historia de su alter ego Rubén Abdela un geólogo que vive en Estados Unidos y que en el 2002 vuelve a Buenos Aires para acompañar a su madre en la fase terminal de un cáncer Esta despedida de la madre desencadena un proceso de rememoración en el que ocupa un lugar central el fantasma de un padre desaparecido cuando Rubén tenía nueve años El reencuentro de Rubén con su pasado argentino recompone la genealogía familiar y le ayuda a superar su dolor Desemboca en un proceso mental complejo y ambivalente que oscila entre la fijación en el pasado y la posibilidad de construir un proyecto de vida personal entre la restitución de una imagen respetuosa de un padre mártir y la indignación por su intransigencia ideológica Todas estas tensiones salen a la superficie en la escena de lectura de una carta dejada por el padre y que Rubén descubre junto con su hermano Agustín cuando abren la caja marrón que contiene el archivo familiar dejado por la madre después de la muerte de la madre Se trata de una carta de amor muy sui generis que el padre llamado entonces camarada Abdel escribió desde Montevideo en el 61 a su mujer Rosa antes de viajar a la China de Mao Verdadera pieza maestra la carta del padre revela su escala de valores que consiste en una subordinación de todos los resquicios de la vida personal a los intereses del partido comunista y una entrega total a la revolución como se desprende de la retórica que impregna el texto leo una cita de la carta él se dirige a su mujer algún día la vida la vida humana el amor el derecho a la pareja y a los hijos no se interpondrán a nada hoy monita Rosa cuando tenemos que elegir entre el amor como proyecto de felicidad individual y la revolución como proyecto de felicidad de todos solo podemos elegir la revolución porque la felicidad individual es un lujo y un poco más adelante y nosotros monita tenemos que luchar para que los hijos sean la felicidad de todos para que los hijos no sean números en las estadísticas de la mortalidad infantil producto del hambre de nuestros pueblos subdesarrollados fin de la cita como se desprende claramente de esta carta de estos fragmentos en la jerarquía del padre la lucha social importa mucho más que la vida familiar y las concibe como esferas separadas solo después del éxito de la primera él podrá dedicarse a ser un hombre de familia para los Abdel su fe en la utopía social es tan fuerte que se priva de su felicidad de clase por la comunidad aunque esto genere la desdicha de sus seres queridos el problema es que para sus hijos la promesa de felicidad es en realidad la experiencia de un trauma cotidiano de niño Rubén siente amargura porque percibe la aspiración del padre como inválida no solo por su incumplimiento sino también por las contradicciones que esta delata dice en algún momento Rubén pero nosotros también somos la patria nosotros somos la patria así que no sé a quien le estaban ofrendando la vida o quien se quedó esperándolos todo este tiempo fin de la cita el hijo considera pues que esa muerte paterna fue innecesaria y esta reflexión descoloca al padre de su posición de error pero si bien se muestra su asombro ante la incapacidad de su progenitor para suavizar su dogmatismo en nombre del cariño en la escena que estamos comentando la de la lectura de la carta él intenta comprender contrariamente a su hermano que opina que la carta del padre es la carta cito de un psicópata Rubén logra colocar a su padre dentro de su contexto histórico específico es decir su época y verlo como un hombre con defectos considerables pero redimido al menos parcialmente por su pasión y por sus intenciones a las palabras acusadoras de su hermano reacciona de la siguiente manera cito nada es comparable no es nuestro tiempo ni nuestras opiniones podría decirse en conclusión sobre esta novela que todavía en la novela se reconoce el peso que ejerce el trauma de la desaparición del padre pero que este ha dejado de irrumpir en la vida del protagonista como repetición melancólica para convertirse en tema de reflexión la novela trata de encontrar una posibilidad real de integrar las contradicciones del pasado en una trayectoria tanto vital como social de cara al futuro y ahora quiero pasar al documental el edificio de los chilenos de Macarena Aguiló y aquí tengo que contextualizar primero un poco porque este documental narra la gestación de un proyecto el proyecto Hogares que fue una estrategia colectiva de cuidado y educación de los hijos de los miembros del MIR movimiento de izquierda revolucionaria en Chile que funcionó desde fines de los años 70 como una gran comunidad primero en Bélgica después en Francia y más tarde en Cuba en Alamar cerca de Lábana donde convivían en un espacio todos convivían ahí en un espacio llamado el edificio de los chilenos de ahí el título su objetivo fue permitir que los militantes del movimiento exiliados en Europa después del golpe de Pinochet pudieran retornar con el propósito de luchar clandestinamente contra la dictadura para revertir la situación muchos de esos militantes tenían hijos que no podían llevar con ellos entonces el problema surgió ¿qué hacer con estos hijos? en este contexto surgió el proyecto Hogares cerca de 60 niños chilenos formaron familias sociales y fueron cuidados por voluntarios llamados padres sociales como proyecto duró cuatro años constituyó un experimento sin igual en la izquierda chilena mirado también con cierta reserva por el movimiento y la cúpula alentado porque estaba alentado por un afán de emancipación las mujeres miristas se negaron a ser quienes naturalmente tuvieron que quedarse con los hijos fue un intento de colectivizar la familia la maternidad la paternidad se formularon como un deber de todos y se quería romper con la pareja tradicional el método de Aguiló consiste ante todo en hacer preguntas oportunas y dejar hablar a todos los implicados a los jóvenes que ahora rondan los 35 años a los padres biológicos y a los padres sociales su obra asume ser una constelación de subjetividades de testimonios privados las reacciones que recoge son muy diferentes todos sienten pena varios formulan reproches o experimentan rabia y en general domina el desamparo el desamparo a pesar de los sentimientos encontrados una de las chicas concluye que no hay modo de escapar a la sensación de abandono dice así los papás estaban acá tratando de que saliera Pinochet pero también allá estábamos nosotros no bien estábamos ausentes de ellos hasta estábamos un poco abandonados yo siento con todo el cariño que ellos me merecen fin de la cita cada uno ha desarrollado mecanismos de subsistencia diferentes que le permiten mantenerse en pie algunos los menos evalúan la experiencia con generosidad nostálgica otros con distancia otros con cinismo varios evocan el problema que tuvieron con la dimensión comunitaria del experimento la exposición permanente a la mirada de los otros la falta de una casa propia y de privacidad casi todos sufrieron un problema de adaptación cuando finalmente en los 90 pudieron volver a un Chile consumista y amnésico un Chile diametralmente opuesto al proyecto acariciado por sus progenitores la propia cineasta está presente como personaje desde el comienzo con un estilo muy personal lo que tipifica su obra como un documental subjetivo un documental que expresa un punto de vista interno a partir del cual representa los sucesos históricos Bill Nichols ha llamado documental performativo a estas producciones híbridas en las que el filme es más un proceso que un medio para entender el mundo resalta como rasgos la presencia del cuerpo del documentalista en la escena y la inclusión de documentos personales su función no consiste en ilustrar sino en crear nuevas relaciones materializar lo que es singular así se consigue romper lo estereotipado para construir historias basadas en la autenticidad del recuerdo y que no está lo que no está reñido como ya lo he dicho con la dimensión social contrariamente a lo que pasa en la novela de Semán las cartas conservadas en el archivo familiar son un verdadero hilo conductor en el edificio de los chilenos como se puede observar también en la banda sonora que concluye con una canción viene una carta de Elizabeth Morris esto se debe a que hacia 1980 las cartas eran el único medio de comunicación entre esos padres que se encontraban en Chile y los hijos en Cuba además en este caso se trata de cartas más cariñosas que le iban dirigidas directamente a la muchacha leídos por una voz en off los fragmentos de cartas que fueron mandadas por la madre de la realizadora mientras estuvieron separadas sintetizan de forma elocuente el drama en que desembocó el choque entre sueño y realidad y a pesar de ser menos dogmáticas que la carta del padre de Semán también se empeñan las cartas de la madre en justificar las opciones tomadas y en explicar el trabajo de la resistencia así explica por ejemplo Marchi a su hija las causas de la separación tras haberla dejado a cargo de los padres sociales del proyecto Hogares cito un fragmento de la carta si hoy día me alejo de ti es porque ese poquito de consecuencia que te entregué hace que muchos ojalá miles vayan a luchar con nuestros compañeros que están en Chile porque mientras más seamos más rápidamente ganaremos y ese triunfo será de ustedes para todos los niños de Chile nos tomaremos de la mano y haremos una ronda desde la cordillera al mar fin de la cita vistas desde la perspectiva de ahora arman una ficción la de la victoria final la idea de que solo era cuestión de mandar gente ahí ya que las masas ya estaban encendidas y faltaba poco para poder tomar el poder y cuando la realidad se mostró más porfiada muchos militantes prefirieron creer que se encontraban en una fase de transición en ese difícil entre tanto del que habla Hillman ese interregno temporal híbrido entre pasado y futuro que al decir de Hillman llegó a cobrar la forma de un auténtico mito como se desprende de la sexta carta que se lee en el documental cito otra carta de la madre supongo que ya estás en el comienzo del año escolar no sé cómo te fueron las vacaciones espero que haya sido una linda experiencia nosotros estamos bien unas veces muy contentos porque las cosas resultan mejor y otras un poco tristonas porque no se avanza como quisiéramos este mes que pasó y el que empieza han traído fuerza a la gente ha sido hermoso ver como miles de personas han salido a la calle a pesar del temor y los amedrentamientos que sufren día a día salieron con decisión y confianza que es la única manera de ganar fuerzas muchos estudiantes participan el otro día escuchaba una entrevista y ellos decían que se integraban como una forma de apoyar a sus padres porque están cesantes y sin ninguna perspectiva adelante tenemos razón para estar contentos cierto se avanza fin de la cita en una de las últimas secuencias del documental Aguiló reúne todas las cartas que su madre le envió a lo largo de los años las pasa al ordenador las imprime y se las regala a su madre y al compañero actual de esta para Jorge Ruffinelli esta escena es cito la devolución de tantas palabras que nunca lograron sustituir la ausencia y concluye diciendo que de algún modo el documental también es una devolución simbólica es una carta dice cinematográfica que una de aquellas niñas hoy adulta nos entrega a toda una generación cegada por el idealismo fin de la cita de Ruffinelli retrospectivamente la madre evalúa su decisión de no implicarse en el proyecto hogares como un error e interpreta sus cartas de entonces como sintomáticas del empeño que su generación puso en aferrarse a sus ideas y en reprimir su afectividad a tantos años de distancia le irrita la insistencia puesta en la justificación de sus acciones y su visión del mundo este afán de convencer a su hija de que no era abandono sino que había una razón muy poderosa la época o en las palabras de la madre las mareas de la militancia eran muy altas en otra secuencia el padre de la realizadora Hernán Aguiló también reniega del relato público para profundizar en lo privado revaloriza esta vida cotidiana a la que renunció y lo hace precisamente a partir de su déficit su pérdida y su final inexistencia no es lo mismo realizar una comunicación solamente a través de cartas que cuando se vive dice la casa concreta donde uno en definitiva va formando una relación estrecha en la comida en la almohada en la pelea la encendianza las discusiones otro padre es aún más tajante si bien no se arrepiente de haber luchado contra el régimen tilda el haber dejado atrás a sus dos hijos de locura irresponsable ahora es para él lo inimaginable lo humanamente insoportable y ya no puede comprender cómo él mismo pudo llegar a eso concluyo en los dos casos los autores intentan saldar las ausencias elaborando una forma de redención artística en su texto Seman busca reconciliar su experiencia familiar con el discurso oficial a través del ejercicio de la escritura Aguiló expone la tensión entre la ética militante que suponía subordinar todos los aspectos de la vida a un proyecto de sociedad a través de su filmación la premisa de que todo el sacrificio sería por un mañana revolucionario encuentra su expresión más condensada en la retórica de las cartas dejadas por los padres donde el espacio íntimo se alia completamente o parcialmente en algunos casos invadido por un tipo de discurso propio de la plaza pública ambas obras construyen un lugar de encuentro entre padres e hijos al tiempo que muestran que la distinción entre lo público y lo privado se alia en permanente transformación y que ya no cabe determinarla como una operación de exclusión teniendo en cuenta que se han instalado en el campo público demandas anteriormente consideradas privadas la época posterior a los largos 60 ha visto surgir una nueva configuración que ya no define los ámbitos como esferas cerradas sino como campos íntimamente interrelacionados gracias gracias aplausos